A ver pues quién se para, quién me da pues la cara Eso gonorrea, hijueputa, no me asara ¿Sabe qué? Bienvenido a este domingo Ay qué pena, es que me confundí de gringo Hey de gringo, pero entonces yo te extingo Maldigo, pero te la voy a meter como si fuese mandigo Mira sosométricas, por eso es que te extingo Y yo me la gozo del sábado al domingo Sábado al domingo, el medallo es un infierno Porque el fin de semana sí es eterno Que tú pillas a mandigo, se nota que es un pajizo Miembra un hombre externo Un hombre externo, tu miembro no lo duermo Rapper que eso es malo porque saca rimas del cuaderno Ya no tiene métricas y yo puedo verlo Y en esta ética ya no puedes mantenerlo Ya no puedes mantener, qué pena Y obvio que yo vengo y seguro que es condena Ya veo que los negros no son los que dan pena Pues los blancos de moda se ponen las cadenas Sabes que en esto entretienen, ahí va y ven Este rapero no lo hace, se la pego en la sien Tú sabes que para mí eres un nene Galvis, yo soy como la pobreza Nada me detiene Nada me detiene, es tu pobreza mental Y a mí lo que tú dices no parece realidad Así que te provoco un esquince No me pegas en la sien Si no vienes acompañado de 115 Mi hermanas, parceros, lo controlo Yo los quiero a los parceros, pero te cuido Yo lo compro solo Tú sabes que en verdad yo prosigo Porque Galvis, os vas a saber lo que es recibir castigo Yo no recibo castigo, recibo levantad Porque siempre vengo con mis panas y mi hermandad Así que ya vienes con claridad Ustedes vienen con porveniencia y nosotros por amistad Que ya teta, teta con el doya Teta el negro, yo le meto flow Galvis, tu amigo, tu cama, pedazo de maricón Imagino que es una plaza con viga de contención De viga de contención, que me dice el maricón Y a este no importa que sea viga de contención Porque con este a nosotros quedamos campeón Y luego esa cama crece a una mejor Ahí ya estás arrumadito, nunca estabas tan alenta Entonces hasta le robamos la bicicleta No tienen cicla y tienen pie y atleta Les voy a poner la mano de la mamá, les puso la teta De la mamá, les puso la teta Y ahuevado Y ahora sí, vos venís de agrandado Que porque viene de la trece el más aleteado El más duro del barrio es el que más mantiene callado No, el callado ¡Wow! 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 ¡Ven a yo! Esto lo damos en 3, 2, 1 Hay años en el aire que el billón me lo gozo Si quieren decirlo, así yo los aposo Esto los encierro en el calabozo Una cosa es ser callado y otra bizajoso Pero yo no soy bizajoso ¿Vieron lo que hizo este tarado? Y ahí mismo se vino y agrandado Empezó a hacer el flow y todo parchado Pino de aletas y se me puso relajado Yo no estoy relajado Estoy guerreando el puesto que me he ganado Todos saben cuánto lo he luchado Y menospreciarlo a él sería batalla relajado Es que no saben cómo entra en la función Entra aquí yo con su buena improvisación Estos presumen de pobreza Pero a la pobreza le gana una buena educación Ellos sí, pero solo son heces Porque estos riman, pero su talento nunca crece Esta rima que los estrese Lo que le duele a estos pirones Es que nosotros vivimos del freestyle en la 13 No viven del freestyle Viven de robar gringos y que no insista Esa es la diferencia que yo tiro en freestyle Yo rapeo y eso me hace más artista Yo sí, pero eso se detiene Este rapero cuando rima No es oponente ni tiene leve Le lobo a los gringos y eso es que se odiene Papi, a mí no me duele quitarle a los que tienen O sea, está mal Ustedes gritan eso como normal Esa es la cultura de acá Yo no presumo de robar porque eso es pentingar Papi, let's go Fuera de aquí Sigo, papi Sigo haciéndolo así Pero bueno, aquí es que rapeo y yo la encajo Y mañana en la 13 si quieres te doy trabajo Trabajo no necesito, labor oficial No me importa oja de vida ni tampoco un canal ¿Qué quieres? Como este es un normal Ustedes aspiran a una escalera Nosotros una liga profesional Pero veo que le estás viendo mal en el proceso Porque no rapeas bien Ellos no le meten sesos Y hasta la batalla Yo salgo ileso Pase que voluntad Cargar tanto peso He cargado feores familias Y si vos no las cargas Es solo por envidia Si lo entiendes gonorrea Empieza Una cosa es ser familia Y otra ser en la cabeza Yo le pego a esos raperos Que ya me causan estrés Relax and enjoy Relajado y sin estrés Que yo robo gringo Lo dice my friend Y que yo have a winner Sin deseos Les digo yes ¡Tiempo! Está ready Ahora fuego cruzado Cuatro contra cuatro Tres entradas cada uno ¿Ok? 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 ¡Yeah! ¡Eso sí! Quiero todo el mundo Manos en el aire Quiero tus manos Con el aire Ey yo Si se lo damos en Dos Uno Yo yo Quienes en con su liga Eso es agilidad Yo soy de la araña Lo mejor grupo en la ciudad Ok en la pero Cuando quieras En la city En rap En médica En inglés En el grafitti Él tiene una araña Es lo que a él le cuesta Él tiene una araña Es lo que él alega Pero este aleta Se la pega Hoy te mato Y te mato Es cosa Como una viuda negra Ay neca Yo le contesto Cuando me rapea Así Yo me molesto ¿Para qué me rapean? Y me hacen que esto Pase pues Sabe la muleta La necesitan Después de esto No No necesito una muleta En cambio Ya vienes con tres maletas Esa es la diferencia Y lo digo mientras tanto Barras en la cárcel Soy Griselda Blanco Griselda Blanco Pero sabe que bro No pega en estilo No tiene en el flow Sabe manita Como dentro yo Así le pego Muy bueno Y saben bro Ustedes son unos niñitos Y con la mafia trabajo yo Esa cosa es de rata Por favor Mano arriba Que ya vuela La safata Que me dice este pirata Dice que esa araña Con razón Está grato Buscando las patas Dígame a los ricos Que no se estrese Cada quien tiene Lo que se merece Les duele Que nosotros en las trece Ganamos más a lo que aspiran En los LFMS Si, si no se hubiera desfasado Te lo juro por Dios Que también la hubiera gritado Estos pirot de las trece Son canciones Una escalera no basta Cuando viene Un rey de bastones Un rey de bastones Pero no hagan que detone Igual si nos guiamos Escuchando escalones Este hijo de perra Seguro no es del cardio Me daño el peroné Y termino partiendo el radio El mata Escalón por escalón Pero el pirobo Ya no tiene actitud Los trece Hablando de escalones Se nota que su mejor pushlight Se llama grafitún Ya, ya, que es lo que pasa Cuando el negro queda el mambo Tu sabes que nunca se desfasa Oye, tú Lo tienes de la NASA Si me miras así Con lo reacordo Que es lo que te pasa Obvio que este pirobo Viene de la NASA Porque ese talento No se encuentra en casa No se encuentra en una plaza Ustedes encerrados en un barrio Nosotros moviendo masas Moviendo masas Pero ya se van del lado Porque no pueden hacerlo Estos retrasados De la trece Eso me ha hablado De ser el barrio más violento A pasar a ser el barrio más visitado Eso no perdona Por favor No le griten eso en esta zona Dicen que viene de escalones Maricona Son de los tipos Que ya subieron la loma Anoche tuve un sueño En la rima escrita Hoy están volando Estas infinitas Saben lo que les suele a estos maricas Que no salimos del barrio Pero el mundo nos visita El mundo nos visita Que gonorrea y les hago una encuesta Se creen de la trece Y el tío en la floresta Así que la verdad Cállate yo me infeliz Yo si soy la NASA Y tú se les copio la nariz Ay tu sabes que es verdad El negro le enseña Me critica mi nariz Pero el negro es que la tenga muy pequeña Pero tranquilo Malparidos Y si que en Medellín Marito ustedes también son bienvenidos La gente los visita Dice este tonto Pero es un error Yo se lo digo a lo pronto La gente los visita ¿Sabes por qué tonto? Tan solo porque a la gente le interesa el bordo A la mierda cuando quiera Yo se le regalo el tour Se metieron con los de la trece Eso es Bensébu A la mierda seguro que eso sí es Bensébu Me fume este grafítero Con el rap en el club Papi es rap de objeto Que te pasa gran cuevón Papi esto rap No me importa Solo un blunt Telescopio dice el maricón Juntemos dos telescopios Encuentro constelación Orión Ey pero sabe que quema Sabe que es lo que les duele A estos pirobos estas tierras Sabe que es lo que le duele en la acera Es que nos pagan con dólares Y nos cubriamos extraneras Eso Ese Tiene poca Elocuencia Le falta maldecencia Ellos presumen de la trece Y su violencia Presumir de la trece Es tener carencia El 16 de octubre del año 2002 Ya hemos superado La operación Orión Ellos piensan en constelación La operación De dejar un arma Y empuñar un micrófono ¡Viva! Yeah, 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 yeah ¿Qué pasó? ¡Verdad! 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 ¿Qué pasó? Es lo que dice el bro Así dijo Chan Y él también perdió Claro que le pasa Ahora malparía No me mires bravo Que entre más bravo el toro Mejor es la corrida Van a montar un mollo ¡Ay, ay, ay! ¡Candela! ¡Ruido, ruido, ruido, ruido! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Está caliente medallo! ¡Ah! Ya saben el consejo Sáquense los ojos Pero luego abrácense ¿Ok? Esto es puro freestyle competición ¡Jurado! ¡Dámelo mío! En 5 4 ¡3 2 1 ¡Ay, ay, ay! ¡Gonorrea! ¡Tenemos réplica! ¿Y qué? ¿Cómo va a ser? Dos contra dos Dos contra dos Dos versus dos Para que sigan hablando el barrio La voz es 13 minutos Empieza o empiezo O si quiere empiezo Dos contra dos Tres entradas por equipo ¿Ok? ¡Ok, ok! ¡Está en la plaza! ¡Ready! ¡Ey! ¡Está en la plaza! ¡Ey! ¡Está en la plaza! ¡Está en la plaza! ¡Ey! ¡Dímelo! ¡Se lo damos en 3 2 1 ¿Cómo sería un flor mercenario? Se nota que yo nací pa' ser millonario Estos maricas se creen los mejores Empuñando a Mico Y quemándose a sicarios Conorrea Se siente solo un legendario Junta de acción comunal Solo hablan del barrio Ya, ya no sé, compa Ya no va a estar acuerdo El negro viene Y ya se la saca cara Eso no fue lo que lo que me habla En el beat Y solamente hace beat Es su doble cara El negro viene del bajo Porque negro nunca se habla Cambiamos el micro por pistolas Pero mano El micro también dispara El micro también dispara Y seguro le sale mal Que ya viene genera Que te gana mi pana Porque sabe que la rima Que ahora le tiro Seguro le sale mal Ese doble tiempo tuyo Nos entendió fatal Pero no es que nos entendiera Es orgullo por catar Pobre del gordito Que ya se me acelera Y sabe que viene Concha de la primavera Yo soy la voz de 3L Le doy lo que se merece Desde aquí A la misma escalera Este rapero Solo es una ramera Yo no tengo pulmones Pero tengo berrajera Pero la muerte llega por detrás No me importa si no eres capaz Se nota que yo soy un papataz Y tú eres prisionero Y estás en Alcatraz Se crea el mejor Diciendo que la zona controla Un verdadero montañero Sabe que el diablo Nunca se mata con pistola La nena es la pie ¿Qué tú sabes? ¿Qué? En esto tú sabes que en esto En este soquete En el vino viene Ey, ey, ey Romo No le paren Eso es la ría Ahora estamos en 3 2 1 Ya, ya Porque le dicen que te eches Que un paladar Es el soquete En el vino ya viene En el mago ya lo arremete El diablo no se mata con pistola Ni con biblia Se volea el machete Entonces yo te lo digo aquí Tirobo, pedazo de retrasado Que haga el machete lo que quiera Que vengo de Cicilivir Y mi machete Si cuesta más afilado Ya pasa afilado Y en la verdad Ni lo dice ni le interesa Diablo se mata machete No entendió Porque escuchó Una canción de Octavio Mesa Así que en la verdad Lo que dice la ramera Aparecen los padrinos En escalera a la Trilandia La única excursión En la escalera Tiene ese estilo No pase los gestos Este gordito Ya es muy modesto Quiere rapear con la voz Pero este campeón No tiene ni presupuesto Y Octavio Mesa Solo es el repuesto Yo peleé con el diablo Le moché la cola Y si usted no me cree Entonces se la muestro El diablo El diablo está en Copacabana Ah bueno Grítela, grítela, grítela Grítela, grítela El verdadero diablo Papi Se encuentra en Copacabana Y viene a los deseos Todos los fines de semana Juegos de mesa Contra estos insolentes Dominó Parques Escalera Versus la serpiente El diablo ya no se ve Ni saliendo del pozo El diablo no se ve en los presos Ni en los calabozos El ran diablo Es demasiado goloso Tiene contactones con aretes Y con un rostro precioso Digo lo real tipo Este es pan de astilla Hasta el pan de astor Sabe que la vijiste en la ovilla Así que la cosa es muy sencilla Repetida Yo repito Los padrinos Y hiki en la orilla Sabes que los dos Yo lo vengo a partir Que le pego en el Vamos, le pego en el Para arriba A toda la gente El diablo está así El diablo es hermoso Mari Me acaban de invocar a mí Yo soy el diablo papacito No Sabes que en esto Él es un conchivo Yo soy el diablo Mátate cara Me tiene el diablo Nada más con cuernudo Cuernudo Pero sigo perreando infeliz El diablo tiene tacones en los pies Más no en la nariz Si no lo sabe Hijo de puta ¿Quién la carga? El diablo usa cachucha Y baila con la falda Del diablo ya los niños Ahora me querían hablar Yo a veces soy muy fiel Pero otras veces la oscuridad Ay si se intimidan Y se cagan de verdad No es lo mismo mencionar El diablo que verlo llegar ¡Tiempo! ¡Ay, Gondorrea! ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? ¡Muñe! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oigo! ¿Estás listos? ¿Estás listos? ¡Jurado! ¡Jurado! ¿Qué dice mi jurado? ¿Lo tiene? ¡Cántamelo! ¡Comuníquemelo! ¡En cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Pero qué gonorrea es esta! ¡Jurado! Uno versus uno Uno versus uno Uno versus uno Maduro cae, Maduro cae Ay no, quiero cuatro bandas con las manos en el aire, se los vamos en Ellos sí pero saben que resalta, hoy estos raperos los veo solo con mini falta Del diablo y eso es lo que canta, pero de eso estoy viendo que el diablo hoy me hizo trampa Le hizo trampa y yo lo hago a chicos, puros cuentanos y se lo explico Pero le quedaría muy bien al pueblo de ese marico, más que todo por el puente y por la cara del mico Sabemos ni que te gano en el free, tú no vas a poder los perritos hacer así Porque tengo demasiado estilo, saben que tengo dos perros ya de la raíz Así lo pongo ese en el free, la diferencia tuya es que mis amigos sí confían en mí Si se lo damos en 3, 2, 1, suéltalo Viene marica la rima en la expresa, no pueden hacerlo saber que no voy a eso la brima Que tengo seguramente que con eso yo vengo y lo expreso Ese maricón, ese cree muy teso, solamente los tringos se impresionan con eso Sabes maníquete como lo hace muy bueno, ya sabes maníquete el guero sincero Porque ese raperos ya sabe no tiene el elicio, no tiene el re bueno Así lo pongo y saben que perdura, este pirojo tiene más ego que gordura Más ego que gordura, lo aclaro que sí Y ese pirojo en la estatura dice con el beat Y así que te gano maricón, y vos sos un enano, la única forma del metro en la estación Yo sí, pero es el alarde, sube la mano, saben quién está delante Así lo pongo, es un cobarde, yo soy bajo de estatura, pero lo tengo grande Lo tiene grande, y eso lo conocemos, lo tengo grande, y es puro relleno Si ellos le gritan cuando dicen que lo tiene grande, es porque ellos han visto algo que no sabemos Ahora sí, ahora sí que sí Ay, ay, ay Sí, señor, mi querido público ¿Cómo lo ves en vaca? ¿Cómo lo ves? Ay, esto es la triple chimba, mijo Caliente, caliente Jurado, esta vez sí que sí Y estoy hablando con ustedes tres No hay réplicas Hablo muy en serio, no quiero más réplicas Baila conmigo si hay otra réplica Ay, baila con el tito Uno, cuatro, tres, dos, uno ¡Baila conmigo!